Ayer me decía, muchachos, que este tiempo de convivencia a nosotros nos ha permitido engarzar, entrelazar lazos de igualdad, de compatriotismo, hasta de igualdad. Yo al principio decía que aspiraba a este equipo, como grupo humano, por lo menos llegan a ser buenos compañeros. Ayer hemos encontrado algunas divergencias, algunas discrepancias, ¿me entiendes? Y eso se ha ido superando. Y en este tramo final, muchachos, ha ido prácticamente desapareciendo para darle paso a un lazo casi de igualdad, como decía. La vida nos da la posibilidad, muchachos, de estar en este tramo, en este momento. Conseguir un sueño, muchachos, para muchos en esta vida es muy difícil, muy difícil. Estamos a un paso, muchachos. Y yo confío, pero, es más, estoy seguro que el manejo, la capacidad, la inteligencia, el temperamento, la madurez de este equipo, por haber pasado todo lo que pasó en el año, por haber sostenido este sueño, muchachos, esta idea de un sueño, para llegarlo a concretar con una cosa real, hoy se consigue, ¿me entiendes? Hoy se puede conseguir. Hoy lo tenemos a la mano. Y todo lo que estamos acá, muchachos, desde el presidente hasta el dinero, no lo merecemos. Hoy lo tenemos a la mano. 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 Hoy lo tenemos a la mano.